La 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 Oye lo que te traigo, verdadero guaguanco, guaguanco Te lo traigo con mucho evalce, esto te lo digo yo, rico es mi verdadero guaguanco, guaguanco Verdadero 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 guaguanco Yo la traigo sabroso, mira ya pa' 02, día pecan el ongon, hong, 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 hong. Una Guardero guaguanco Traigo sabrosito, mira pa' lo pollito, hong hong, 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 hong. Oye, oye, mi verdadero aguanto Oye, oye, mi verdadero aguanto Oye, 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 mi verdadero aguanto Oye, oye, mi verdadero aguanto Yo te lo miro, juro, ya es caballero Mi verdadero aguanto Mi sabrosito pa' los pollos, mira, bongo, bongo, bongo Mi verdadero aguanto Oh, 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 oh Ajá, ajá, la guajira controversial, caballero ¡Vaya! Controversial, mi guajira es controversial Controversial, my baby is controversial Controversial, mi guajira es controversial Controversial, my baby is controversial ¡Vaya! 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 Controversial, mi guajira es controversial Controversial, my baby is controversial Controversial, mi guajira es controversial Controversial, my baby is controversial Controversial, mi guajira es controversial ¡Vaya! Controversial, mi guajira es controversial ¡Gracias por ver! 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 ¡Ahí! ¡Dímelo, mami, dímelo! ¡Qué fiesta! ¡Ajá! ¡Qué calor! ¡Venga ya! ¡Qué calor! ¡Ajá! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ajá! ¡Lagienza! Agüe Bainá 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 Tú no tienes condición, vete muy lejos de mí, no quiero estar junto a ti Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón, que tú no tienes sentimiento Tú destrozaste, tú destrozaste mi corazón Tú no tienes corazón, pero con otro tú me engañaste Tú no tienes corazón, que me traicionaste y ahora vuelve de nuevo Tú no tienes corazón, que tú no tienes compasión Tú no tienes perdón de Dios Bueno, si tú me botas, yo me voy tu mamita pa' casa Sabroso Mi señor Gobierno Mi ánimo Mi ánimo Tú no tienes corazón Ahora, ahora me cambias por otro Tú no tienes corazón Y tú, pero que tú no tienes razón Tú no tienes condición Que tú no tienes perdón de Dios Tú no tienes corazón Ahora me cambias por otro de corazón Tú no tienes corazón Que tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Ay, nuestro amor, el viento se lo llevo Uy 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 Que vaya bien El sereno de mi barrio ayer me mandó a dormir Y como no tengo ganas yo me quiero divertir No voy a dormir sereno, no voy a dormir No voy a dormir sereno, no voy a dormir Sereno no sea tan malo y no me mande a dormir Que yo voy con mi cholita y me quiero divertir El sereno de mi barrio ayer me mandó a dormir Y como no tengo ganas yo me quiero divertir No voy a dormir sereno, no voy a dormir No voy a dormir sereno, no voy a dormir Sereno no sea tan malo y no me mande a dormir Que yo voy con mi cholita y me quiero divertir No, 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 no voy a dormir sereno Con mi chiquita mi hermano yo me quiero divertir No, 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 no voy a dormir sereno Si son las 12 de la noche porque me manda a dormir No, 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 no voy a dormir sereno No, no, no voy a dormir sereno No, 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 no voy a dormir sereno No, no, no voy a dormir sereno No, 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 no voy a dormir sereno Sereno no sea tan malo y no me mande a dormir No, 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 no voy a dormir sereno Que no, que no, que no, que no, que yo no voy a dormir No, 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 no voy a dormir sereno Recuerdo aquella vez en que te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni donde te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y esos labios rossos que no olvidaré Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Corazón para quererte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y por siempre Y por siempre te amaré Esto pa' quererte tú y yo no más Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Tú eres la mami que me rompe y que me rompe y que me rompe y que me grita por ti yo me vuelvo loco Y por siempre te amaré Recuerdo tus lindos ojos Y por siempre te amaré Y pienso en tus labios rojos Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Perla del Caribe Y por siempre te amaré ¡Ajá! Ahora te quiero más Te quiero menos que ayer Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Tres cosas mías te ofrezco Y por siempre te amaré Alma, 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 corazón y vida Y por siempre te amaré Espero que nada soy sin ella Y por siempre te amaré Por ti yo me vuelvo loco Señoras y señores lo que van a escuchar es Alma, alma, corazón y trompeta Con el negro polo Y en callejero Y por siempre te amaré Esa negra es la que yo quiero Y por siempre te amaré Por ti mami yo me desespero Y por siempre te amaré ¡Gracias! 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 CLE CLE Cele, cele, cele con celeste Cele, ay, celeste pero mira como baila celeste Cele, ay, celeste mueve la cintura como mueve celeste Cele, i, celeste Cele, cele, cele con celeste Cele, cele, cele con celeste Se le, se le, se le con celeste Baila y goza como goza celeste Mueve la cintura como mueve celeste Baila y goza como goza celeste Se le, se le, se le con celeste Se le, se le, se le con celeste Cele, cele, cele con celeste Pero mira como baila celeste Baila y goza como goza celeste Mueve la cintura como mueve celeste Cele, cele, cele con celeste Vaya Montuno Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto Que es prima del Guahuacó Yo le contesto Que es prima del Guahuacó Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto Que tiene Guahuacó Yo le contesto Que tiene Guahuacó A la la de mi socio La rumba llegó Lo que ustedes desesperaban Eso es lo que traigo yo A la la de mi socio La rumba llegó Y para tocar la rumba Hace falta un buen tambor Tuve A la la de mi socio La rumba llegó Y yo quiero demostrarle No hay rumberos No hay rumberos como yo A la la de mi socio La rumba llegó Con mi hermano Benjamín en el piano La pondremos en Japón A cocinar A cocinar Tocarlo bonito Coimbra Coimbra Tocarlo bonito Tocarlo bonito Y yo quiero demostrarle Tocarlo bonito Tocarlo bonito Tocarlo bonito Tocarlo bonito A la la de mi sozo la rumba llego 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 Mira que vengo botando candela Mi sozo la rumba llego No me agites, mira que estoy a primera Mi sozo la rumba llego Si no me lo crees ven y diglo germancito Mi sozo la rumba llego Ese si sabe mi hijo chiquito Mi sozo la rumba llego Ese diablito esa pura candela Mi sozo la rumba llego A la la de mi sozo la rumba llego Mi sozo la rumba llego El ojo la rumba llego Mi sozo la rumba llego Me sozo la rumba llego ¡Gracias por ver! 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 Música El que no corre consejo a viejo no llegará El que no corre consejo a viejo no llegará El que no corre consejo a viejo no llegará Música Música Llegas a viejo Llegas a viejo Llegas a viejo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Música Llegas a viejo no llegará Para que te lo cantemos Para que no tenga un peño Y así más de cariñito Kiko Medina Kiko Medina Muchos tanques son el puje Y demás y malos son Muchos más que vos son puje Y demás y malos son Y no quiere corazón Para aguantar en el puje Kiko Medina Kiko Medina Llega Llega En un año Kiko Medina Fájete Y demás Kiko Medina Kiko Medina Y demás Y demás Y demás Y demás Y demás y 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 mira que extraña es la vida y el mundo tienen borujos hoy hoy los blancos son los burjos y el negro es el que se mira El que predijo que redondo ñ Seguro estaba en lo cierto c El cielo bajan al desierto y se sube desde lo profundo Hoy arde, yeye, mi lucha, va que te ocha un pamiro Y cuando hagas tu ocha a la cuenta coico Hoy arde, yeye, mi lucha, va que te ocha un pamiro Oye, dice la gente mi guardia que hay que tocarle un tambor Hoy arde, yeye, mi lucha, va que te ocha un pamiro Sabio si le consiente no, que se toque el pachango Hoy arde, yeye, mi lucha, va que te ocha un pamiro Y este año va gobernando, viene para un león Hoy arde, yeye, mi lucha, va que te ocha un pamiro Hoy arde, yeye, mi lucha, va que te ocha un pamiro Hoy arde, yeye, mi lucha, va que te ocha un pamiro Hay el babalo que se abuse, que yo conozco su ocha Hoy arde, yeye, mi lucha, va que te ocha un pamiro Yo conozco a mi chaco, con él tú no vas a poder Oigan de yeye mi ucha, bajete ucha, amigo Pa' que te ocha un cabidón, que se toque pa' echar cojo Pa' que te ocha un cabidón, viene para un león Pa' que te ocha un cabidón, que el un color, que el un color se la comió Pa' que te ocha un cabidón 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 Música 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 Todos están muy contentos porque viene a descargar, un grupo de generales del ambiente musical, máximo y sus estrellas nadie los puede igualar, se lo juro caballero que esa es la pura verdad, se lo juro caballero que esa es la pura verdad. Música 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 Porque yo eres todo lindo, mami, igual que la madre mía Achilipú, abú, abú, achilipú, abú, achilipú, abú, achilipú, abú, abú Abú Achilipú, 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 achilipú Achilipú, achilipú, achilipú Achilipú, achilipú Achilipú, achilipú Achilipú, achilipú, achilipú Achilipú, 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 achilipú Achilipú, 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 achilipú Achilipú, 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 achilipú ¡Gracias! 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 Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar, los albañiles vuelven a pegar. ¡Gracias! 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 Oye, pototo, concreto hay que mirar, la concreta de introducción. Que la concretera que vino ayer se rompió Que la compongan si quieren continuar Que a mano limpia no le meto yo Con la cegueta ve y córtame esa viga Porque el cordón de la acetila no nos va Cegueta y viga las dos de hierro son Dame la cuenta que yo no trabajo más Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ay, el que no tenga paraguas el agua lo va a coger Ahorita va a llover, ahorita va a llover Recojan las herramientas porque se pueden perder Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ay, si mañana sigue el agua tendremos que suspender Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover Si tú no tienes paraguas el agua te va a coger Ahorita va a llover, ahorita va a llover 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.